¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones si somos un corazón? Amor que brota del alma, como este que en mi broto Tendrá que ser un cariño, que solamente lo haga de Dios Tú sabes que mi alma vibra entre tus brazos, la historia de amores que tanto soñé Tú sabes paloma, que me haces pedazos, si el día de mañana me pierdes la fe Si alguna vez has llorado, olvida ya tu dolor Atrás quedó tu pasado y al frente tienes mi amor Amor que brota del alma, como este que en mi broto Tendrá que ser un cariño, que solamente lo haga de Dios Tú sabes que mi alma vibra entre tus brazos, la historia de amores que tanto soñé Tú sabes paloma, que me haces pedazos, si el día de mañana me pierdes la fe Tú sabes paloma, que me haces pedazos, si el día de mañana me pierdes la fe Tú sabes paloma, que me haces pedazos, si el día de mañana me pierdes la fe Tú sabes paloma, que aman y pierdes la fe Tú sabes paloma, que me haces pedazos, si el día de mañana me pierdes la fe